Ejejeje, jodela chica Que recién se va a decir, oiga angelés martesitos Ejíjense que hoy no más es cantar de los pajaritos de los birtos y este hoy no mas el canto de los birtos de los pajaritos, porque no se dan tan chino, se dicen panes oye, 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 ese de seguro debe ser un cenzón porque es el pájaro de las 400 voces y este es el pájaro, no, es otra cosa caño Este, este es el padre que me amai, porque, je, 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 lejos te cuento, lejos te cuento, oye gallo, este, fíjense que hoy, este, compré esta maquinaria, ay pues la chica está mentando a cuenta, pero este, este va por ciento, ay pues si no, este, él nomás como me dejaron mi sombrerillo, era, era, ay se lo enseño el golupo, hijo de la chica que me lo mandó allá de San Luis Potosí, México, y este va a decir, no tío, este, pero por eso era, es que la historia es así, la gente, mientras llego aquí así no era, así no era, así no era, la chica, este, el gaporcito, el gaporcito está, muy caliente, aquí no te rimes y no sale, je, 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 fíjense que este, este sabadito pasado, ya quedó más derechita, ya quedó más derechita, ya quedó más derechita, no es que lejos, lejos, y también las manos son las que cantan, unas manotes que tienen, lejos, este, fíjense que el sabadito pasado fue, fui a una canceñera, este, y, este, y, este, ahí me encontré una princesa, este, y, este, qué bonita tejana trajes, y le digo, sí, chiquilla, este, thank you very much, le dije, gracias, muchas gracias, 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 gracias las vejas de mi rancho también, mira, ¿eh?, ¿qué hubo de ver?, ¿qué hubo de ver?, ya no sé cuál es el derecho, cuál es el que ves, mira, vea nomás qué forma, le está girando, bueno, pero la teoría, me dicen, ay, no te agarres tanto el begote, ah, que le dije, este, pues, no ves que el begote es mi trativo sexual, y mi trativo sexual yo lo acaricio cuando lo debo acariciar, cuando sienta que está, me está, este, me está esponjando, ya le doy una chaneadita y así na, así na, como le estoy dando la chaneada ahorita a mi tejana, espera, esta forma de castor, de pelo de castor esta, tengo una de forma de conejo también, este, que nos mandó el gorupo allá de San Luis Potosí, México, entonces me, la chimala, este, le gustó tanto, yo le dije, no me le vayas a hacer ojo, princesa, no me le vayas a hacer ojo, porque así le hacían ojo a mi carnal y, y este, pues la chingaya queda Y ahí la prensa, no, si me la te va al piso la hija de tres por cuatro, doce, es con la chingay. Andaba hablando que la boda de Pitlacoche que entra que, y este, le dije, oye prensa, eso no es para aventarla al piso. Oye, la ventajina, toda, mira, aquí la voy a echar una chaneada porque, pues me la desconfuso la baby. Mira, venga, todo para uno confiar en las princesas, en las damaseras, en las babies, en las potranquitas, en las cotorritas, en las palomellas, y pues la chingada, uno confía en ella. Y hacen ellas lo que les pega la gana. Así la son. Dijo que la chingada está aquí en mi tejana, ahorita yo la estoy componiendo aquí. Mira nomás. Y cuando tú le coges este, cariño o algo, pues la chingada, y vende y dice que te olvides de ella. Mira, tú la estoy componiendo. Mira, y es una, ¿qué es que hay? Una sin quequis, mira, es sin quequis esta. Ay, pues la chica, esa madre, ven, tacua. Y este, entonces, ahí está claro. Como se mira ahí. Ya cambia el beco, no cambia. Mira, pues la chingada. Ahora traigo este, un outfit. Y este, traigo un outfit, ven, 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 mamá. Era nomás, qué chulada. Era. Para bailar, para bailar la del moño con la labra. La del moño colorado, me trae todo el día mareado. Je, 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 je. Ay, deja pago esto, gallo. Deja pago la maquineta. Este, dígate que me trae más mareado. Este, esos marillitas, esos marillitas, esos que están por dentro, le querís pasina. Ya, traigo ganas de una, gallo, hay, este, traigo un treli. Un treli ahí, pues, nomás, pues, es que, tú de ahí es más martes. Y los más martes, hay que, pues, más martes. Porque, porque, si no, uno, no, era, chumatito. Yo nomás, este, pestello. Yo pestello nomás los días que tienen, que termina con la letra, que tienen la letra S, gallo. Era, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, gallo? La neta no sé, tío. Ah, caray, bueno, este, monday, tuesday, thursday, wednesday, friday, thursday. Ay, domingo, tío. Pues, la chingata, los tuve que chingin. Ay, son los chivalitos de hora, ven, distrayendo, están mirando para allá. Nomás, a qué princesa, este, está ahí para embarazarlas. No, 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 no sé, los chivalos de hora. Este, fíjate que, pero antes, este, embarazábamos a las princesas, porque, pues, uno tenía territas, tenía, este, íbamos y sembraban los mails. Ahora, los chivalitos de hora, este, las, así, las embarazan de volada, las princesillas. Pues, pues, las chingatas no tienen ni cama, no tienen ni un cuartito donde dormir. Este, pues, las chingatas, oye, Darío, este, este, me querían, no, bregayos, este, no tienen nadita. Este, los tiempos cambian, eh, han sido tiempos que han cambiado, este, la naturaleza ha cambiado bastante también. Y los tiempos, el mar, el mar rojo, eres, es, 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 este, gris, de tanta basura que le echan. Híjole, las chingatas ya no le hacen los, los dorestas. Este, ven, por ahí, veigo. Ahí, están perfectos. Sí, así, como le estaba diciendo, este, ahorita voy a la tendita. Ya se encantan unas kagosakis, hay nomás que le dejas, chival, oye, gallo, pues, este, ahí la gente de YouTube me está diciendo que por qué no suman medallitos, que ya me extrañan. Y, este, yo también los extrañaba bastante, si no, y como, mero, nomás que me corobo así, nomás para, este, mira, mira, da, me siento de unos 18, mira. ¿Qué das, princesa? Te invito una neve de limón, eh, si quieres, o quieres ir a la noche a los hamburgueses. Siempre sigo igual de coqueto, sí, igualito, que mi igualito salió, que vas a descanso, que lo quiero bastante siempre. Este, y, pues, oye, esos martesitos, ay, pues, la chingar, pájaro, este, ya de que se nida, y, pues, la chingar, la chingar. Este, el día está muy, muy bonito, como, para una kagosaki, entonces, este, pues, ahorita voy a la tendita, voy a echar un taquito, este, unos gregolitos con queso, y chile, este, de amor. Este, porque, pues, no hay para más el día de hoy, una de dos, ¿cómo ven? Un pistello, y, pues, prefiero comer, ay, este, frijoles, ahí, nomás con que gorgoren, y, y, este, y así, nada de simple, pero kagosaki, que nunca jade. Hola, chingar, bueno, chingar, pues, ahí estamos, este, al rato nos vemos con otro videíto, ya se lo saben, si le dan, este, denle like, compartan, este, ¿qué más, este, qué más se dice? Like, compartan, y, 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 este, suscríbanse, y comenten aquí al videíto, ¿qué historias quieres que le den a cuáles, de, de abejas quieras, cuando le, cuando? No, pues, tengo historias para aventar para arriba, pero, pues, este, ¿a quién damos? ¡Gelen martes! Ya se lo saben, saludos a toda la gente de YouTube, comenten donde son, hijo de la chingada.